Hola a todas y a todos, soy Ángel y estoy hoy aquí para presentaros el ejemplo que viene con el IDE de Arduino para poder mover un servo por medio de un potenciómetro. Una cosa muy sencilla y viene ya en el propio ejemplo o sea que no tenemos que programar, ya digamos tenemos el código hecho. Entonces os lo voy a enseñar. Lo primero que vamos a hacer es abrir el IDE de Arduino y lo que haremos es en ejemplos, tendremos el ejemplo de servo. En este caso tenemos dos ejemplos. El share, este es un, como explica aquí, utiliza la librería servoH y por medio del pin número 9 controlaremos el servo. Tenemos una variable que se llama posición 0 y esta variable irá moviéndose desde la posición 0 hasta la posición 180 grados haciendo una suma de un 1. Y luego tendrá un retardo de 15 segundos y hará la dirección contraria. Entonces lo primero que vamos a hacer es compilarlo. Veremos aquí que correctamente se compila y aquí lo cargaremos. En cargar, veremos en el Arduino como transmisión y recepción se encienden y ya tenemos cargado. Entonces aquí tenemos el servo, ahora mismo que se está moviendo de 0 a 180 grados en sentido contrario, de un lado a otro. Bien. El esquema es muy sencillo, es simplemente el servo, alimentación y el cable de datos. Tenemos el naranja en este caso, al ser un Tower Power SG90, su canal de datos es el naranja, que yo lo cablego aquí con un marrón, de aquí, y de este blanco lo movemos hasta el pin número 9 que tenemos aquí. Bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, en vez de utilizar esto, lo que vamos a hacer es moverlo con un potenciómetro. Entonces aquí, en ejemplo, tenemos otro ejemplo de servo, que es el Kanou. Lo compilamos y lo cargamos. Se carga y ya lo tenemos cargado. Yo lo que he hecho ha sido es conectarle esta seta, que esta seta en resumidas cuentas es un potenciómetro y aquí otro. Bien, pues si movemos el potenciómetro, veis cómo se mueve el servo. El código también es muy sencillito. Es igual que el otro. Utilizo la misma librería, el aservo H, la posición 0 y luego tiene una variable que se llama VAL. Y esa variable, aquí, la cargaremos con los datos que le damos del potenciómetro. Bien, en la configuración, decimos que nuestro servo se llama MiServo y irá por el pin número 9. Y ya en el bucle del programa lo que hacemos es que leemos analógicamente el porpin, que el porpin es el pin 0 analógico, y ese valor lo mapeamos. Le decimos, mapeame el valor que acabo de leer entre 0 y 1023. Y eso me lo vas a transformar, 0 va a ser 0 y 1023 va a ser 179. ¿Vale? Que serían 0, 179, al final son 180 grados. Lo mandamos, ese valor ya mapeado lo mandamos al servo y hacemos un delay, un retraso de 15 milisegundos para hacer otra lectura y mandarla al servo. Bien, pues en base a este, simplemente lo que he hecho es duplicar el código. Simplemente le he puesto un guión X para el servo X y un Y para el eje Y. Y al final he reutilizado todo, sin saber programar, pim pam pam pam. Y eso sí, le he quitado el delay que teníamos aquí en medio, que no se ha duplicado y tenemos un simple delay. Cargamos, no lo compilamos, perdón, está compilado y le damos a cargar. Le damos a cargar. Y la única modificación que está a nivel de cableado es que hemos añadido un segundo servo más, que le hemos puesto en el pin número 10, como hemos puesto en el código, aparte del 9. Y en el analógico, pues aparte de utilizar el pin 0 analógico, estamos utilizando también el pin 1. Y he cableado los dos potenciómetros. Entonces, si vemos aquí los servos, este lo he quitado, pero se puede usar tranquilamente. He puesto un Futaba S3003, que he cableado exactamente el mismo y funcionan igual. Tienen la misma secuencia. Entonces, si yo muevo arriba o abajo, muevo un servo. Y si muevo lateralmente, si lo agarro bien, movemos el otro servo. Bueno, espero que os haya gustado y que sigáis cacharreando. Venga, hasta luego.